La Municipalidad de Pérez Celedón recibió la bandera que los incorpora como gobierno local al Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este programa es desarrollado por la Organización de Naciones Unidas, el Ministerio de Planificación y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. En estos días recientes recibimos como parte de 24 municipios, como parte de 24 gobiernos locales, la bandera que nos acredita de ser incorporados en el Programa Nacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es un programa que se está dirigiendo entre el IFAM y el Programa de las Naciones Unidas. Tiene que ver con la Agenda 2030 de Descarbonización y en donde nosotros como municipio nos inscribimos, formamos parte, cumplimos toda la primera fase de requisitos y en donde el compromiso puntual es que dentro de todos los instrumentos de desarrollo que tenemos en nuestro cantón, dígase pues el plan de gobierno local, dígase el plan de desarrollo municipal, dígase el plan de desarrollo territorial, pues se incorporen esos objetivos desde el punto de vista de desarrollo sostenible. De esta manera el municipio asume el compromiso de materializar sus planes de desarrollo local en lo referente a la Agenda 2030. En esto no es solo lo que quizás pudiésemos pensar en la responsabilidad ambiental, en eso, hay elementos sumamente amplios desde la pobreza, desde la seguridad alimentaria y la idea es que el compromiso que asumimos como gobierno local es que dentro de todos estos planes nuestros de desarrollo se incorporen de manera transversal, directa o indirecta, pues esos objetivos que tienen que ver con esos aspectos que nos está promoviendo Naciones Unidas a través del gobierno central, IFAM específicamente, MIDEPLAN y en cada uno de los municipios que ahí nos inscribimos. En esta primera etapa fuimos 24 municipios de los 83, los cuales nos incorporamos en esto y la municipalidad de Pérez Celedón ahí estará presente. Pérez Celedón fue uno de los 24 municipios en el país que comenzaron con esta iniciativa.